En medio de mis problemas Voy en pos de mi Cristo, camino a la vida eterna Ella no habrá más llanto No lo puedo negarlo, porque Cristo me salvó No lo puedo negarlo, yo le prometí seguirle Un día cuando yo andaba perdido en este mundo En vicios y pecados, él cambió mi vida Un día cuando yo andaba perdido en este mundo En vicios y pecados, él cambió mi vida No lo puedo negarlo, porque Cristo me salvó No lo puedo negarlo, yo le prometí seguirle En medio de mis problemas Sigo caminando en pos de mi Jesús No lo puedo negarlo, porque yo le prometí seguirle El amor de nuestro Señor es grande, nadie lo alcanza ¿Quién podrá separarme de ese amor invencible? El amor de nuestro Señor es grande, nadie lo alcanza ¿Quién podrá separarme de ese amor invencible? No lo puedo negarlo, porque Cristo me salvó No lo puedo negarlo, yo le prometí seguirle Te deshiquimiento de mi Señor es grande, nadie lo alcanza No lo puedo negarlo, porque Cristo me salvó No lo puedo negarlo, cuando yo le prometí seguiré No lo puedo negarlo, porque Cristo me salvó No lo puedo negarlo, pero candidato No lo puedo negarlo que me fijó No lo puedo negarlo, cuando Dios me pagó Sé que iría no se griero En la vida No lo puedo negarlo, porque Cristo me ayudó